No será una aventura No puede ser eso tanto una primavera Que el amor no es una estrella Que al mattino venerá Oh no, 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 no No será una aventura Que el amor no es solo de poesía Tu serías, tu serías Fino a cuando los mis ojos Habrán luz para mirar Tu serías, tu serías Tu serías, tu serías Un, dos, tres, cuatro Innamorado Tu serías, tu serías Tu serías, tu serías Que estará demain y a siempre Cese te dirá 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 No, 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 no Un avventura, un avventura, con ogni fuoco que con el viento pueda morir, pero vivirá tanto el mundo, fino a cuando los ojos míos habrán luz para mirar los ojos tuos. Un avventura, un avventura, un avventura, con ogni fuoco que con el viento pueda mirar los ojos míos habrán luz para mirar los ojos míos habrán luz para mirar los ojos. Un avventura, un avventura, un avventura, con ogni fuoco que con el viento pueda mirar los ojos míos habrán luz para 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 mirar los ojos míos habrán luz. Un aplauso a Giuseppe.